Fausto Mata es el policía bueno. Manolo Osuna, el poli malo. El agente del FBI es el guapo Sebastián Rulli. Tienes derecho a permanecer callado. No son ni rápidos ni furiosos, pero están de locura. Y juntos van a atrapar al malvado Adrián Uribe. ¡Qué miedo! Dos policías en apuros. Estreno domingo 26. 9.35 PM México, 9 PM Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!